Vamos a conversar con Pablo Reguera, secretario general de SOEA. Acaba de terminar otra reunión con los directivos de Vicentín. ¿Hubo acuerdo, Pablo? Mirá, no hubo ningún acuerdo. Se siguen las reuniones. Si bien se tiran cruces, no, hoy todavía no nos mostraron ningún número. Pero como nosotros entendíamos que lo que iban a ofrecer están muy por debajo de las pretensiones que uno tiene, que es lo mínimo que paguen lo que se pactó en mayo del 2020, es palitaria, ¿no? Con el 25%. Ahora, la forma, si una parte no remunerativa, otra parte pone el gobierno, otra parte pone Vicentín. Bueno, eso se verá, pero que sí, todos los compañeros se quieren llevar el número que marca cada sueldo a través de las palitarias y el convenio colectivo de trabajo. Así que, por lo tanto, les dijimos a las empresas que sigan elevando para arriba, como ellos dicen que los directores están arriba, que sigan elevándolo, que los compañeros de fábrica, que ellos conocen perfectamente, porque somos creadores, junto con el sindicato, no estamos dispuestos a firmar nada que esté por debajo de los pactados en mayo del 2020 con todas las empresas. Así que, por lo tanto, las negociaciones siguen, se verá si el martes llegamos a un acuerdo o no, pero bueno, estamos dispuestos a negociar hasta que lleguemos a la solución que los mismos compañeros de fábrica estén totalmente convencidos que la fábrica lo que está dando es lo correcto o lo que ellos entienden que sea lo correcto. Bueno, entonces, el martes próximo, ¿dónde sigue la reunión? El martes seguimos a las 14 horas acá, en Vicentín, tratando de arrimar posiciones, seguramente en algún momento lo vamos a encontrar. Vamos a tratar de salir a trabajar a todos los niveles, provincial, nacional, para también involucrar las autoridades para ver de qué manera se soluciona el tema salarial de los compañeros de Vicentín. Ahí está, gracias. No, gracias.